Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusics Os habla el Pablotas, el Pablo que tiene ya oficialmente 18 años Bueno, cuando estéis viendo este vídeo ya habrá pasado mi cumpleaños, o sea, lo estoy grabando el sábado, el 23 de septiembre Y nada, ya tengo 18 años, chavales, ¿cómo pasa el tiempo? La verdad, o sea, joder, empecé con 12 y tengo ya 18, tú, aquí en YouTube, es increíble Pero bueno, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien Como bien estáis viendo en pantalla, es una noticia rápida, es un vídeo rápido, por eso ahora os voy a dejar con una partida bastante, bastante guapa Que todavía no he jugado, pero sé que va a ser increíble, así que bueno, podéis estar dejando ya vuestro like y os podéis estar suscribiendo todo el mundo que quiera Como bien estáis viendo en pantalla, en el título del vídeo, en la miniatura, que es por lo que habéis entrado a este vídeo Es por el Elite que se viene a R6, por la colaboración que se viene a R6 estos próximos días, exactamente el día 26 de septiembre Como ya comentamos en su vídeo, no sé por qué me he quedado ahí bloqueado durante un segundo, la verdad, no sé hablar, es increíble Pero bueno, a ver, lo importante, 26 de septiembre, colaboración Halo por Rainbow Six, por R6 Ya vimos la skin, si no la has visto todavía, ahora mismo estará saliendo en pantalla, aquí arriba, el vídeo Para que puedas ver el Elite que le van a dar, en este caso a Sledge, en colaboración con Halo Así que a partir de este 26 de septiembre estará disponible esta skin, que por supuesto, no sé si me la compraré Pero por supuesto tendréis el vídeo reaccionando a ella, jugando con ella o simplemente viéndola Como digo, no sé si me la voy a comprar o no, ya veré en su día Pero atentos al canal, porque el día 26 de septiembre tendréis un vídeo reaccionando a esta nueva skin Así que amigos, no me voy a entretener mucho más, os voy a pasar directamente, os voy a dejar con una partida bastante guapa Que de momento no he jugado, pero sé que va a ser increíble Espero que os vale muchísimo y nos vemos en la próxima Gracias a todo el mundo que me siguen en Instagram, que me siguen en todas mis redes sociales Y me ha felicitado ya, en Instagram lo puse ayer, en Youtube no lo he dicho, bueno lo digo ahora Pero muchas gracias, de verdad, de corazón a todos por estar ahí siempre y por apoyarme Y por esos mensajes bonitos que me habéis enviado alguno de vosotros, ¿vale? Así que nada, muchas gracias, ¿pasamos directamente con la partida o vamos allá? Vale, vamos a darle caña gente, a ver, vamos a jugar una partida rápida Estamos jugando una partida rápida porque este vídeo al final lo vais a ver hoy 23 de septiembre Y voy a hacer directo, en cuanto lo estéis viendo, muy probablemente esté ya en directo, ¿vale? Y, pues bueno, quiero hacer este vídeo rápido, subirlo rápido y todo eso, ¿no? Aunque vengo de una partida, de un onranked que, madre de Dios, me he cagado encima, la verdad, con el nivel Llevo una semana sin jugar, llevo una semana sin grabar y llevo prácticamente una semana sin tocar el ordenador Os diría que tengo ganas de jugar y es que sí y no, la verdad O sea, juego porque tengo que grabar y tengo que preparar los vídeos de la semana, ¿no? Pero ya te digo, si no fuese por eso, la verdad No sé si jugaría incluso, la verdad No sé cómo está el juego, chavales, o sea Tampoco está siendo una temporada muy tal, ¿no? Está siendo bastante mierda la temporada, ¿no? Pero bueno, yo qué sé Estamos jugando, por cierto, con Mozzi, con la comando Sé que esto a lo mejor puede ser un poco de chico bullying, ¿no? Pero no, o sea, me apetece jugar con la comando, chavales, la verdad Sinceramente A ver, ¿qué hace esto? Joder, macho, la verdad Estamos jugando con, eh... Mi madre.com Es increíble O sea, droneando Esto, esto con holograma O sea, fantástico, la verdad Bueno, esta partida sale como salga Voy a subir, ¿vale? Porque no me quiero tirar más tiempo para grabar este vídeo, la verdad O sea, vengo de partidas bastante, bastante mierdas, ¿no? Bueno, solo vengo de una, ¿no? Pero ya se me quitan las ganas de jugar, incluso Eh... Así que salga como salga La voy a subir igual, ¿vale? Pero bueno Yo qué sé La verdad Eh... Poquito más, chavales 18 años ya A ver, ¿queréis que os hablo de esto? Ayer, eh... Me hicieron una... Una fiesta sorpresa Mi... Mi familia ayer Porque... O sea, yo ayer Termino de entrenar con mi hermano Acabo hecho mierda Porque claro Por la mañana, el viernes Fui a... A clase Eh... Bueno, al grado ese que me estoy sacando Me levanté a las 7 de la mañana Luego no dormí Por la tarde Y me fui directamente a entrenar, ¿no? De ahí terminamos a las 7 Bueno, comí y tal Pero... Pero bueno, que me fui prácticamente de seguido, ¿no? Y... Y bueno, terminé a las 7 de entrenar Y... Y nada Me dice mi madre y mi padre Vamos a ir a cenar tal A este sitio Que llevamos tiempo sin ir Y luego resulta ser Que vamos a... A la casa de mi tía Tal, no sé qué Y me prepararon una fiesta sorpresa Y... A lo mejor, yo qué sé Les chocó un poco Método de acción o lo que sea Pero es que estaba Que me dormía a las 9 de la noche Chavales O sea, yo llego a mi casa A las 7 de la tarde Y hasta las 9 así No nos fuimos No salimos de casa Y... Y yo estaba Yo estaba que me dormía O sea, no sé por qué Pero... Me tumbé en la cama Iba cansadísimo Terminé de hacer unas cosas en el PC Me tumbé en la cama 5 minutos Y me quedé medio sobado Yo digo, me quedo aquí Me suda la polla Que sean las 9 de la noche Me da igual Que me levante a las 6 de la mañana Y al día siguiente Me suda la polla Vaya, yo necesito dormir Entonces fui más cansado Que no reaccioné absolutamente a nada La verdad Pero bueno Yo qué sé Cosas que pasan, amigos No pasa nada Es lo que hay, la verdad O sea Yo sin más Iba a cenar a un sitio Chill Y me iba a volver Entonces, bueno Aguantar hasta las 2 de la mañana 1 y media de la mañana Era duro Estaba que me dormía La verdad Estaba que me dormía Pero bueno No qué sé Y hoy pues nada Hoy que es el día de mi cumpleaños No lo hemos celebrado hoy Con la familia y tal Porque Porque bueno Mi prima y tal Se iba Se iba O tenía en un viaje ¿Sabes? Entonces pues Pues lo celebramos ayer ¿No? Y Y nada Eso O sea Uy Qué pena Hoy pues No tengo nada para hacer O sea Ya tengo hecho todo Y Y digo Tío Voy a estar en mi casa Toda la puta tarde No voy a salir por la noche Así que yo que sé Me enchufo un directo Que llevo tiempo sin hacer directo La verdad Y ya está Y habla un poco la gente ¿Sabes? O sea Poquito más La verdad Así que nada Vamos a ver Vamos a ver cómo Cómo va el directo Esta tarde Un tío aquí Maravilloso Hostia puta Que hay dos Tú Hay dos Tú O sea La Maru está dentro ya Y todo ¿Qué cojones? Hostia puta Tú Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Oh Está un tiro La matas No sabe que estás ahí Uy Se ha ido para atrás ¿Qué cojones? Qué random Tú Hostia puta Y mira el pixel Que tiene este Tú Nos ha tocado A Mr. Alfredo Eh Duro Aquí jugando A ver Es increíble Entonces eso La verdad O sea Ese Hoy va a ser Ese Ese va a ser El día de mi cumpleaños Amigos Por la mañana Hacen unas cosillas Tal No sé qué Entrenar Eh Grabar Hoy Vamos a ver si Si sale alguna partida guapa Y Y nada Dormir La verdad O sea Y la semana que viene Vuelta a empezar otra vez Con las clases ¿Sabes? O sea Me gusta Me gusta Cómo me estoy replanteando Las cosas Últimamente O sea Solo toco el PC Y solo juego 06 Literalmente Entre los fines de semana Y Y entre semana Me dedico a A entrenar Y Y los días que no entreno Lo que sea Sin más Me dedico a hacer tarea De De clase Y Y poquito más Y ver directos Y tal Ya está O sea No No hago otra cosa Así que Oye Yo que sé Me organizo mejor ¿Sabes? Los fines de semana Pues los tengo ahí Para grabar y tal También los tengo para hacer Cosas de clase Y todo esto Pero Pero ya me entendéis ¿No? O sea Le tengo que dar a full Le tengo que dar a full Entre hoy y mañana Y a los vídeos de YouTube Y tal Para Para que bueno Para que tengáis ahí Contenido para la semana ¿No? Y Y nada Pues eso La verdad Vale Vamos a dar de caña Amigos Está en archivos Vamos a ver si podemos entrar Open area del tirón ¿No? O está en open area ¿Qué ojones? Ah creo que está en open area ¿No? ¿O qué es esto? Uy tenemos un tío Ah no Eso es un holograma A ver ¿Cómo está esto? Vale Un tío aquí Detrás del holograma Justo Es que Yo que sé He salido con la pipa La verdad Tío ¡Tío! Que reflejos de mierda Tienes Pablo De verdad Tío Bueno pues nada Pues a confiar en lo Kiris En principio Esto ya lo perdimos La verdad Mira lo Kiris O sea No hay mucho No hay mucho que comentar Hostia puta Tío Que putos reflejos Tienes de mierda Pablo La verdad Mira esto Madre mía Si tengo que confiar en lo Kiris Yo para Para cerrar la partida Vamos a peñar ¿Sabes? Pero bueno A ver Van mejor que yo En teoría Están jugando mejor que yo O sea Que No saben ni saltar La valla No saben ni saltar La valla Me queda todo Es increíble Hostia puta Que barbaridad Bueno no pasa nada Pues Vamos a pasar directamente Con la siguiente Con la siguiente Ronda amigos Porque esto va a ser Una pérdida de tiempo Total la verdad Vamos allá chavales Está ahora en archivos Es que son puntos difíciles Porque en teoría Deberíamos atacar Desde arriba Intentar jugar bien ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero son Son puntos difíciles Por eso ¿No? Porque nosotros Atacamos de frente Y que sea lo que ellos quieran ¿Sabes? Por puertas y ventanas Nos la pela absolutamente todo A ver ¿Cómo podríamos afrontar esto? Chavales Tenemos un tío aquí Lo puedo matar perfectamente Lo que pasa es que ahora Se ha cubierto Y no puedo hacer nada Perdón Ojo Vamos a cortar Vale Para que no lo pusieran Por la puerta Vamos a tirar un Un S ahí Vamos a tirar otro Que está aquí No, ha abierto aquí ¿Termos o no? Vale Lo tengo Lo tengo aquí a mi izquierda ¿No? No sé dónde lo tengo Ahora Ojo arriba Mala que llegar Cuidado porque La mata La mata Solo queda un atacante Vivo Tu posición está comprometida No Estoy apuntado Tío Qué partida Mira esto Dónde está Parece una torrenta ¿Sabes? Lo he hecho bien Lo he hecho bien Vale Vamos a terminar ya Con este sufrimiento Por favor Y vamos a ver Qué podemos hacer Venga Tengo la pantalla en negro Increíble O sea No entiendo Vale Ahora sí Vamos a poner esto aquí Vale Vamos a poner Yo que sé Esto por aquí No sé Perdemos Y todo la partida Acordaos Acordaos Que perdemos Y todo la partida Acordaos Que se nos va La partida Ahí van Con los drones Ahí van Con los drones Y una casual Increíble Yo que no le doy Maravilloso Bueno Han puesto Un escudo De tal Así que No 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 Increíble No No Lo mato Tío Está haciendo Clapling Tío Están Proxionando Por atrás Vale Una vuelta a poner No me piqué al tío Ah, te he dejado injuro No tengo todo aquí Y el otro a la ventana Y el otro a la ventana No Lo que si es la ventana es pesado Es increíble ¡Chavales! Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nada Nos vemos en la próxima Muchas gracias a todos amigos Nos vemos Chao, chao Adiós, adiós